Te voy a mostrar a continuación algunos autos chinos por los cuales la gente se vuelve loca, demente, brutalmente enferma por comprar. Son muy populares, hoy en día los veo durísimo en la calle y pues son muy bienvenidos, son muy también representantes de la industria china en América Latina. Son por lo general autos muy grandes, autos muy chéveres, autos muy bien equipados y bastante bonitos. No quiero hablar de su durabilidad ni mucho menos de su resistencia porque pues con los chinos nada se sabe. Están avanzando duro, eso sí, están avanzando durísimo, están avanzando a paso fuerte, a paso firme, pero tampoco quiero arriesgarme a decir que son los mejores del mundo porque probablemente esté hablando demasiado. El primero de ellos y que realmente a mí no me gusta mucho, pero igual la gente se lo está comprando durísimo, el MG ZX. Que por lo menos este vehículo en esta ocasión se va un poco fuera de mis estándares, un poco fuera de mis gustos y un poco fuera de mi consideración. Porque para mí MG todavía es una marca que se demora en avanzar. Que le cuesta, que le falta tiempo, que le falta trabajo, que le falta todavía muchísimas características para ser considerada una marca buena, una marca pues resistente, una marca que le puede sacar más provecho que gasto. Porque con el MG ZX hubo un tiempo ya unos grandes problemas y pues la marca MG tuvo que responder con las garantías de prácticamente todos los clientes a los cuales le había vendido un MG ZX. El MG ZX tal vez no sea el problema, tal vez no sea el modelo, pero estoy seguro que comparte muchísimas características y muchísimos elementos mecánicos, electrónicos y también comparte muchos problemas con el MG ZX. Espero que no sea este el caso con el MG ZX, que como podemos ver ahora está rediseñado. Tiene entonces una segunda generación que se parece aún más al Mercedes-Benz clase A y más aún todavía tiene algunos toques de Mazda. Pero eso no le quita que sea un vehículo bonito, que sea un vehículo aceptable, que sea un vehículo interesante para muchas personas. Seguramente habrá uno que otro que me diga, oye Franco, estás loco, ¿qué estás diciendo? ¿MG es inglesa? Pues no muchachos, MG es más chino que la comida china, es más chino que los palitos chinos, es más chino pues no sé, que algo muy muy chino, que el emperador chino. MG es una marca muy muy china, hace tiempo, hace ya una buena cantidad de años fue una marca inglesa, pero tuvo tantos problemas, tuvo tantas pues cosas ahí escondidas, tantos problemas internos, externos y de todo pues que tuvo que ser vendida a capitales chinos para que pueda subsistir. Y aquí vemos el resultado, una marca que está teniendo resultados, valga la redundancia, en América Latina. Una marca que está siendo pues pujante, fuerte, interesante, que la gente compra, que la gente está segura que es china, la gran mayoría de personas que se lo compra. Aquí no hay medias tintas, aquí no hay mentiras, por lo menos son sinceros, por lo menos dicen, fuimos ingleses, ahora somos chinos. Es unos rubios ahí pues con los ojos jalados, alguna combinación un poco extraña, pero sí, en mí el MG en general. La marca MG todavía me da miedito recomendar, todavía pues a mí me parece que le falta un poco de tiempo, todavía le falta pues madurar, desarrollarse, extenderse y expandirse. Pero es una marca pues inevitablemente que tengo que mencionar en este conteo y es un modelo que tengo que mencionar inevitablemente en este conteo, porque de las camionetas, de los autos chinos, en las calles por lo general, esta es la que está más presente. Pues entonces no la puedo pasar de largo, no la puedo pasar simplemente la mirada de frente y decir que no, no existe, no, sí existe y está bien presente. Entonces este vehículo por sí solo y también la marca por sí sola está haciendo conocerse, está haciendo notar. Pronto se hará respetar, no es el momento, pero pronto se hará respetar, estoy más que seguro. Al igual pues que toda la industria china y todos estos vehículos que en algún momento así fueron los coreanos, ahora están siendo los chinos pujantes, desarrollantes y pues agárrate Corea del Sur. Otro auto que se vende durísimo y que tiene un nuevo rediseño que a mí me parece un poquito más aburrido que antes, antes me gustaba un poquito más, es la Aval H6. Esta es una gran camioneta que me parece que incluye en todas sus versiones un motor 2.000 centímetros cúbicos turbo cargado. Hay tracción delantera, hay tracción integral, hay aro de 18 pulgadas, hay con aro de 19 pulgadas. Esta es la nueva versión que está brutal y pues la veo a cada rato realmente. Es una camioneta muy bien comercializada, muy bien desarrollada y muy bien distribuida. Este auto se vende en cada esquina de América Latina, por lo menos en mi país, Perú, mes, unas 10, 20, todos los días. Es un vehículo pues que está duro, está realmente representando tanto a su marca, como a su país, como a su continente. Está poniendo realmente en la mira a China y pues vemos el interior que si bien tiene muchas cosas, muchos botones, ahí las palanquitas detrás del volante, las pantallas de infoentretenimiento, de información, un buen consola central llena de botonerías, llena de cosas y buen diseño. Es un vehículo espectacular sin duda alguna. Si veo hay algunos rastros de Mercedes, también hay alguna inspiración, no me dejen engañar. Este vehículo está bueno, tiene buena claridad con respecto al suelo, tiene pues, se supone resistente, se supone que los propietarios la defienden mucho porque es un vehículo duradero, porque aguanta. Entonces pues, ¿quién soy yo? Si no tengo una, pues para discutirles ello. Es un vehículo que hoy día en día realmente la gente se compra muchísimo. Aquí tenemos otra vista, otro pues ángulo del interior. Vemos una doble pantalla, me parece que está en todas sus versiones esta doble pantalla. No estoy muy seguro si su sistema operativo es el mejor del mundo. No quiero atreverme a decir que es el peor, ni mucho menos, es el mejor. Dejémoslo en que tiene su propio sistema operativo, tanto en radio, en la pantalla de infoentretenimiento, como también en el clúster de instrumentos que tiene que ser rápido, que tiene que ser sensible para contar tanto los kilómetros como las revoluciones, tiene que ser un buen sistema. Así que si la han puesto, no es cualquier cosa, pues y esta es una buena camioneta. Aval H6 es, me parece que es de las más grandes que comercializa, que fabrica y que tiene Aval en su desarrollo y en su alineación para América Latina. Y pues sí, la gente la está comprando duro, a pesar de que cualquier cosa que yo pueda mencionar, cualquier cosa que yo pueda opinar, muy distinto, son sus números muy distintos, son sus cantidades de ventas y pues para la Aval H6 está bien respetable. Realmente que sí, bien, bien respetable, bien, bien increíble y pues bravo para ellos porque están teniendo resultados. Yo veo que la gente cada vez más la busca, la toma como opción, la abraza, la compra, se arriesga. Pues algunos salen ganando, déjenme decirles, algunos de ellos ya salen ganando y ya prácticamente han recuperado el dinero de la inversión de comprar este vehículo en buenos momentos, en muchos camionetas de recorrido, pues y quien sabe, tal vez le espere un futuro brillante. Y el último vehículo que quiero mencionar, si hace tiempo ya, es la Chery Tigo 8 y la Chery Tigo 8 Pro. Pero muchachos, ¿cómo veo esta camioneta? A todos lados, bendita sea la suerte de la empresa que está trayendo la Chery Tigo 8 y la Chery Tigo 8 Pro aquí a mi país, Perú. Porque pues la veo a cada rato, muchachos, es algo espectacular, es algo impresionante. Para mí es cómo la gente apuesta tanto por un auto chino, pues aquí está la respuesta. La Chery Tigo 8 Pro está muscular, está tecnológica, tiene un diseño propio, tiene un diseño que no copia de nadie, tiene un diseño, pues un lenguaje propio de Chery. Y sabemos que Chery Tigo ya viene mucho tiempo junto a nosotros, la más básica, la 1, la 2, la 3, pero se aventuraron a mandarse hasta la 8. No contentos con la 8, también han sacado su 8 Pro, así como el iPhone, así, 8 Pro, 8 Pro Max, me parece que hay también. Hay Chery Tigo 7, hay Chery Tigo 7 Pro, pero esta es la Chery Tigo 8 y además es la Pro, la que más veo en las calles. Es la que más la gente apuesta, se compra, invierte, investiga, conoce y se convence, muchachos. Chery Tigo 8 Pro, yo veo que es una camioneta enorme, grande, con tres filas de asientos, con LED delantero, LED trasero, es una gran cantidad de espacio con respecto al suelo. Una buena parrilla y es un auto muy muscular, miren lo que bonito que es realmente, para envidiar a los propietarios de una. Y Chery le ha metido, pues, todas las ganas, todo el cariño. Estos han sido tres vehículos chinos que la gente se está viendo realmente loca, pero loca por comprar. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. 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 Gracias.